Don Luis, de esa leyenda que me contó un día, esa del diablo de la mil formas, ¿por qué no nos la cuenta? Verán, esto fue algo que le ocurrió a mi papá un día que iba para el Trapiche, en La Joya, que es un sector del municipio de Sandoná. Allá vivía... Don Sergin Suasti y su numerosa familia, quien se dedicaba a las labores paneleras. Mi hijo, levántese, ya son las dos de la mañana y los jornaleros deben estar esperándolo en el Trapiche. Ah, ya voy, mija, mientras tanto vaya a despertar a Carlos y dígale que aliste las bestias. ¡Carlos, mi hijo, levántese, levántese! Ya voy, mamá, espérase un momentico. Carlos, levántese, que el Trapiche queda lejos, y si su papá no está allá, los jornaleros no inician la molienda. Ya, ya, mamá, ya voy a alistar esos caballos. Quietico, quietico. Ya está el cafecito, vengan a tomar. Ya, mamá, espéreme. Ya voy, ya, mi hija, ya voy. La bendición, papá. Dios me lo bendiga, mi hijo. Venga, venga, mi hijo, tomémonos el café rápido y nos vamos. Uy, sí, qué frío que está haciendo. De cafecito se nos va a abrigar. Don Sergio y su hijo cogieron sus sombreros de paja toquilla e iniciaron el viaje hacia el Trapiche. Una espesa niebla y un frío páramo caían sobre Sandoná. Ay, mi hijo, se me olvidó el machete. Y usted sabe que sin él no soy nadie. Me regreso a la casa a traerlo. Usted siga y dígale a la gente que comience a trabajar. Vamos, papá, yo la acompaño. No, 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 mi hijo, yo no me demoro. Don Sergio regresó a su casa. Mi hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué se regresó? Tranquila, mija, solo me olvidé el machete. ¿Pero Carlos no lo acompañó? No, él hace más falta en el Trapiche que acá. Por eso le dije que siguiera. Sergio de nuevo tomó rumbo al Trapiche. Paso obligado del camino era el cementerio. Ah, está pasadita por el cementerio, la que no me gusta. ¿Pero por qué llora un niño a esta hora? ¿Dónde está? Sergio de inmediato desmontó su caballo y se acercó a ver de dónde provenía el llanto. Ve, qué sinvergüenza la mujer que lo parió. Y lo vino a tirar aquí y sobre todo al lado del cementerio. Ojalá no se le haya pegado un mal aire. Lo voy a llevar donde la mayordoma para que lo pierda. Subió don Sergio al niño envuelto en su ruana y se puso en marcha. Cuando al poco tiempo, más adelante, el niño le habló. Papito, ya tengo dentes. Pero qué raro, este niño tan pequeñito ya habla. Sergio continuó su recorrido atravesando los cañales que bordean el camino. Cuando de pronto... Papito, ya tengo barba y bigote. ¡Virgen Santísima! Amparame, ¿qué es esto? Se está volviendo viejo. ¿Será esto un engendro del demonio? Y tiritando del susto, lo tiró a un cañal y le mentó la madre. ¡Maldito seas, hijos! Mientras rodaba, el niño hacía una quebrada de aguas negras. Este le gritó. ¡Agradece que me lamentaste! De lo contrario, te hubieras llevado conmigo al infierno. Y esta es apenas una de las mil formas en la que el diablo se aparece en este lugar. Así lo cuentan los andoneños. Agradece que me gustó el caso del ser mar passer possible, digamos que la de działas hacía. ¡Gracias! Gracias.